¿Cómo estás amigo mío? Tanto tiempo que se ha ido Hoy nos vemos sin querer Ya lo sé que te sorprende Esperaba, espéreme fuerte La verdad es que ando mal ¿Cómo están esos amigos? ¿Cómo van esos proyectos? He cambiado la ciudad ¿Y de ella qué me contas? ¿Y si acaso pide cuentas? No le digas la verdad No se lo digas a ella Que bebo en la misma copa Que uso la misma ropa Que vivo en el mismo lugar No se lo digas a ella Que se me apagó mi estrella Dile que soy triunfador ¿Cómo estás amigo mío? Tanto tiempo que se ha ido Nos volvemos a encontrar No esperabas encontrar Con el par de bolsas rotas Un orgullo por los pies ¿Cómo están esos amigos? ¿Cómo van esos proyectos? ¿Cómo van esos proyectos? Ha cambiado la ciudad Y por ella qué me cuentas Y por ella qué me cuentas Si acaso pide cuentas No le digas la verdad No se lo digas a ella Que vivo en la misma copa Que uso la misma ropa Que vivo en el mismo lugar No se lo digas a ella Que se me apagó mi estrella Dile que soy triunfador No se lo digas a ella No le digas a ella Que vivo en la misma copa Que uso la misma ropa Que vivo en el mismo lugar No se lo digas a ella Que se me apagó mi estrella Dile que soy triunfador No pude adivinar que me engañabas Y hoy tengo que aceptar Que fue un error Me di mi amor A cambio de nada Y hoy tengo destrozado el corazón No pude adivinar todo ese tiempo Es como un loco Yo de ti me enamoré No imaginé No imaginé Que todo era un juego Que estaba ciego Y este Dios Nunca lo esperé Te quise mucho más Que a mi vida Era tu juego Imposible de perder Cuando hacíamos el amor Cuando hacíamos el amor Te divertías Solo fingías Como ibas a ver No pude imaginar tus mentiras Tu juego Fue un juego muy cruel Tal vez te lo cobre un día la vida A mi esta vez Me tocó perder No pude adivinar todo ese tiempo Pues como un loco Yo de ti me enamoré No imaginé Que todo era un juego Que estaba ciego Y este Dios Nunca lo esperé Te quise mucho más Que a mi vida Era tu juego Imposible de perder Cuando hacíamos el amor Te divertías Te divertías Solo fingías Como ibas a ver No pude imaginar tus mentiras Tu juego Fue un juego muy cruel Tal vez te lo cobre un día la vida A mi esta vez Me tocó perder En tu lugar Te divertías Te divertías Te divertías Te divertías En tu lugar Te divertías Te divertías Me pude Al paso del tiempo Cambia la niña Casandra es su bello Nombre y día a día Cambia de niña A mujer Parece que fue ayer Parece que fue ayer Parece que fue ayer Cuando llegaste Trayendo a nuestras vidas Alegría Con tu hermosura y luz Iluminaste Y poder verte crecer Que hermosa dicha Doy gracias al Señor Por permitirnos Poderte disfrutar En este día Estamos muy felices Te amamos Orgullosos de ti Está tu familia Felices de que se llegó Este día Hoy cumple 15 años Hoy cumple 15 años La niña Que hemos visto crecer Que hemos visto crecer Los osos siempre llenos de alegría Hoy cumple 15 años Que hermosa es Casandra Que hermosa es Casandra Y día a día Deja de ser la niña Se convirtió en mujer Nuestro botón de rosa Empezó a florecer Hoy cumple 15 años Hoy cumple 15 años Hoy cumple 15 años La niña Que hemos visto crecer Dichusos siempre llenos de alegría Hoy cumple 15 años Que hermosa es Casandra Que hermosa es Casandra Y día a día Deja de ser la niña Se convirtió en mujer Nuestro botón de rosa Empezó a florecer Hoy cumple 15 años Hoy cumple 15 años Que hermosa es Casandra Y día a día Deja de ser la niña Se convirtió en mujer Nuestro botón de rosa Nuestro botón de rosa Empezó a florecer Nuestro botón de rosa Empezó a florecer Y es amor Que hermosa es Casandra Ya te la sabes El mal del puerto Si te dejas te dará Cuidado con el cochito Porque te muerde Corre que corre No te vayas a pepenar Ponte las pilas Desentelarán el bote Agarra cura No te dejes atrapar El movimiento Que siga y siga la fiesta Del mal del coche Y nos vamos a liberar Muévelo 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 Pa' abajo Muévelo Muévelo Pa' arriba Si, si, si Siga Si, si, si La fiesta Muévelo Muévelo Pa' abajo Muévelo Muévelo Pa' arriba Si, si, si Siga Si, si, si ¡Aquí está! ¡Tenga cuidado mi compa! ¡No le vaya a dar al mal del puerco! ¡A repachos! ¡A repachos! ¡Cuidado! ¡Ponejo chito! ¡No hay que te muerde! ¡Corre que corre! ¡No te vaya a pepenar! ¡Cuidado! ¡No te le dejes! ¡Que el mal del puerco todo puede arruinar! ¡Ponte las pilas de centelar en el bote! ¡Agarra cura! ¡No te dejes atrapar! ¡Que el movimiento que siga y siga la fiesta! ¡Del mal del coche nos vamos a liberar! ¡Muévelo! ¡Muévelo! ¡Para abajo! ¡Muévelo! ¡Muévelo! ¡Para arriba! ¡Sí! 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 ¡La fiesta! ¡Muévelo! ¡Muévelo! ¡Para abajo! ¡Muévelo! ¡Muévelo! ¡Sí! 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 Muévelo! ¡Muévelo! ¡Para abajo! ¡Muévelo! ¡Muévelo! ¡A arriba! ¡Sí! 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 ¡Que sigas! ¡Sí! ¡Sí! ¡Fiesta! Sabes que yo vivo enamorado Sabes que yo vivo enamorado Tu linda sonrisa a mí me provoca Todo lo que siento por ti Sabes que ni sabes de antemano Sabes que ni sabes de antemano Que me desespero cuando me haces menos Vivo enamorado de ti Niña de mis sueños que yo quiero eternos Cuando tú me amas a mí Niña de mis sueños siempre te deseo Estoy enamorado de ti Niña de mis sueños, sueños tan pequeños Quiero que no tengan fin Vivo para amarte tan enamorado Tan enamorado de ti Oh, 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 oh Niña de mis sueños que ellos quiera eternos Cuando tú me amas a mí Niña de mis sueños, siempre te deseo, estoy enamorado de ti Niña de mis sueños, sueños tan pequeños, quiero que no tengan fin Vivo para amarte tan enamorado, tan enamorado de ti Niña de mis sueños, sueños tan pequeños, quiero que no tengan fin Vivo para amarte tan enamorado, tan enamorado de ti Vivo para amarte tan enamorado, tan enamorado de ti Nada, no olvides nada, para que así no tengas a que regresar jamás Llévate cuando te vayas, todo lo que pueda recordarme a ti Nada, no olvides nada, el mínimo recuerdo de tu amor Nada te dura inquietar, mi corazón lastimado Nada pretendas dejar, yo solo quiero olvidar, olvidar A aquellos besos de miel, que un día me hicieron soñar Besos que hoy saben ayer, y que me hacen llorar El cuerpo me dio tu piel, que esclavizar a mi ser Hasta perder la razón, todo quiero olvidar Como quisiera arrancar de mi piel tus caricias, poderlas borrar Y esa tu blanca sonrisa, que a mi alma esclaviza Poder olvidar, olvidar Con todo cariño, de parte del gato, para el ratón compadre, que la tienes A aquellos besos de miel, que un día me hicieron soñar Besos que hoy saben ayer, y que me hacen llorar El perfume de tu piel, que esclavizar a mi ser Hasta perder la razón, todo quiero olvidar Como quisiera arrancar de mi piel tus caricias, poderlas borrar Y esa tu blanca sonrisa, que a mi alma esclaviza Poder olvidar, olvidar Ah, ah, ah Uh, uh Ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah No gogad quadras, que me hacen llorar O, oh, 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 oh Para toda la familia García Y para el diferenciado, mi amigo El gato y el gato El lobo y el gato Para el gato y todo cariño ¡Qué bonito se ve mi cacá Qué bonito Cuando amanece Una linda criatura se ve Que apurada hace los quehaceres Mientras yo acto allá en el corral Y me hizo el cacal como humedad Ella es quien atiza el fogón Pa' que pronto esté la merienda En todito el campo no hay Una flor más bonita quería ¡Qué bonito se ve mi cacá! Ahora a diario parece que hay fiesta Hoy con gusto llego a mi cacá Hay calor y mucho cariño Una linda criatura llegó Y hasta el campo lo veo más bonita Mientras yo acto allá en el corral Y me hizo el cacal como humedad Y ella es quien atiza el fogón Pa' que pronto esté la merienda Mientras yo acto allá en el corral En todito el campo no hay Una flor más bonita quería ¡Qué bonito se ve mi cacá! Ahora a diario parece que hay fiesta Hoy con gusto llego a mi cacá Hay calor y mucho cariño Una linda criatura llegó Y hasta el campo lo veo más bonito ¡Qué bonito se ve mi cacá! Me cayó la federal En el rancho que yo tengo Pues me querían agarrar Un dedo tenía yo puesto Pero se llevaron planchas Y había limpiado el granero Pensaron que por sorpresa Ellos me iban a agarrar Gracias a Dios tengo amigos Que me pueden informar Cuando ellos van yo ya vengo Con nada me han de atrapar Como no encontraron nada Los compas pronto se fueron Me dirigí a la salida Los despedí yo sonriendo Luego le dije a mi gente Meta en la merca al granero Como yo no tuve escuela Muchos son los que me admiran Y hasta algunos me preguntan Y hasta algunos me preguntan ¿Quién fue su profe compita? Yo les contesto sonriendo Fue la escuela de la vida No niego he tenido suerte La vida me ha sonreído Si fui pobre no me acuerdo De lo que haya padecido Yo vivo siempre presente Mañana dirá adiosito Por más que le saco merca No se me seca el granero Los compas que me lo surten No se les arruga el cuero Ahí les mando otros dos trailers A mis amigos los güeros Es como una descarga Directa al corazón No respeta edades Ni sexo y color Se te mete en la sangre En todo tu interior Transmite alegría Y despierta la ilusión Te hace mover el cuerpo Y la imaginación También lleva tu mente A otra dimensión Cuando te sientas triste Y tengas depresión Refúgiate en la música Te hará sentir mejor La magia de la música A todos cambiará Y aunque tú no lo creas También te hará soñar La magia de la música Es grande de verdad Que a todos nos contagia Y nos hace bailar La magia de la música Te hace mover el cuerpo y la imaginación También lleva tu mente a otra dimensión Cuando te sientas triste y tengas depresión Refúgiate en la música, te hará sentir mejor La magia de la música a todos cambiará Y aunque tú no lo creas, también te hará soñar La magia de la música es grande de verdad Que a todos nos contagia y nos hace bailar Arremachos Arremachos Y así sin fortuna y sin nada Desafiando al destino de frente Hasta el más infeliz me humillaba Ignorándome toda la gente Y de pronto mi suerte ha cambiado Y de pronto me vi entre gran gente Y esa gente sentirse dichosa Frente a un mundo vulgar y embustero Gente hipócrita, ruin, vanidosa Que de nada le sirve el dinero Que se muere lo mismo que el pobre Y su tumba es el mismo agujero Ahora voy por distintos caminos Estoy siguiendo tan solo al destino Y entre pobres me siento dichoso Si llamando doy mi amor entero Con los pobres me quito el sombrero Y desprecio hasta el más poderoso Soy cabal y sincero les digo He labrado mi propio destino Yo le tiendo la mano al amigo Pero al rico jamás me le humillo Yo nunca tuve el calor de un beso Mis pobres viejos trabajaban tanto Que nunca tuvieron tiempo para eso Y así crecí Sin ignorar el llanto No fui a la escuela Yo aprendí de grande Para esas cosas no alcanzaba un pobre Las letras no entran cuando se tiene hambre Ni hay quien te tienda la mano si eres pobre Por eso vuelvo a este pueblo viejo Donde la vida me trató tan mal Esta gente que por nada dejo Aunque volviera yo a sufrir igual Soy cabal y sincero les digo He labrado mi propio destino Yo le tiendo la mano al amigo Pero al rico jamás me le humillo Yo le tiendo la mano al amigo Yo le tiendo la mano al amigo Marca el 911 para que reportes Una herida al corazón, di que es una emergencia Pásales mi domicilio sin darles tu nombre Así saldrás bien librada y sin dejar sospechas No quiero que nadie se entere que eres responsable Lo hecho está hecho y ni caso tiene reclamarte No tiene sentido contarles que me lastimas Prefiero invertir los papeles para ser yo el culpable Diré que soy el malo, el que te ha traicionado sin que lo supieras Y que no me duele tanto, diré que soy el malo Y tú fuiste una dama la que me encontró con alguien más En nuestra propia cama Diré que soy culpable y me hundiré en el lodo Es mejor ser malo que el idiota que él te perdona todo Y que me haya roto el corazón Y que me haya roto el corazón Así que no me hubieras Así que no me duele tanto, diré que soy el malo Y tú fuiste una dama la que me encontró con alguien más En nuestra propia cama, diré que soy el culpable Y me hundiré en el lodo Es mejor ser malo que el idiota que él te perdona todo Quisiera hoy mirar Mirar hasta el más allá Para saber que me acontecerá Saber lo que al futuro pasará Si la voy a olvidar Y no sufrir al recordarla Otra vez Otra vez Si podría vencer La timidez que dejó Para entregar mi alma Y volver a amar Como a ella Yo la amé Yo la amé ¿O sea que eso seré? Un ermitaño Tal vez Un loco solitario Siempre al borde del llanto Por quererte Por quererte Allá en el horizonte El cielo azul El cielo azul Al irse el arco iris ¿Qué vas a ver Después de la tormenta ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? Si volveré a amar La timidez La timidez que dejó Para entregar mi alma Y volver a amar Como a ella Yo la amé Por quererte Si acaso seré Un ermitaño Tal vez Un loco solitario Siempre al borde del llanto Por quererte Por quererte Por quererte Música ¿Cómo te pago? Todas las noches Todas las veces que me has hecho tan feliz Tú te entregas totalmente Te demuestras que eres solo para mí ¿Cómo te digo? ¿Cómo te explico? Que necesito estarte haciendo sonreír No puedo ver tu carita Destrozada por el llanto y la tristeza Porque me ponía a sufrir Te metiste completamente en mi vida No hay momento que no esté pensando en ti Te metiste como el agua entre mis manos Para quedarte siempre, siempre junto a mí Y te metiste así como no queriendo Me ilusionaste, me enamoraste Y soy solo para ti Música ¿Cómo te digo? ¿Cómo te explico? Que necesito estarte haciendo sonreír No puedo ver tu carita Destrozada por el llanto y la tristeza Porque me ponía a sufrir Música Te metiste completamente en mi vida No hay momento que no esté pensando en ti Te metiste como el agua entre mis manos Para quedarte siempre, siempre junto a mí Te metiste así como no queriendo Me ilusionaste, me enamoraste Y soy solo para ti Música Y es lo más me recito para todos ustedes, queridos amigos Lo hemos hecho con el corazón Y con el entusiasmo de siempre Música Y dice Me terminó gustando chiquititita Música Me terminó gustando Que te pusieras en el plan de la difícil Dices que no Pero ya ves Pero ya ves que terco soy, te convencí Y ahora dices No puedo vivir sin ti Música Me terminó gustando Por eso quise nadar contra la corriente Tu peor error, fíjate bien Fue rechazar todo este amor Y a fin de cuentas Y a fin de cuentas me metí en tu corazón Música Me terminó gustando El batallar para sacarte algún te quiero Saliste cara pero yo te llegué al precio Porque todos tus caprichos te los he quitado a besos Música Música Me terminó gustando Que me retaras a que venciera tu orgullo Música Hoy de celosa dices que no más soy tuyo Porque ya te diste cuenta como yo no más hay uno Música Me andabas despreciando Y no vas a negar que te termino gustando Música Ay, 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 chiquitita Y te juro que te va a terminar gustando La música de hermanos Vega Junior Música Súbele bonito Música Me terminó gustando El batallar para sacarte algún te quiero Saliste cara pero yo te llegué al precio Porque todos tus caprichos te los he quitado a besos Música Me terminó gustando Que me retaras a que venciera tu orgullo Música Hoy de celosa dices que no más soy tuyo Porque ya te diste cuenta como yo no más hay uno Música Me andabas despreciando Y no vas a negar que te termino gustando Música Hermanos Vega Junior Gracias Música 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 No me vuelvo a enamorar Totalmente para qué Música 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 Y jamás lo pensaré, que nadie me fijaré, no me vuelvo a enamorar No me vuelvo a enamorar, totalmente para qué Si la primera vez que entregué mi corazón, me equivoqué No me vuelvo a enamorar, porque esta decepción Me ha dejado no hay sabor, me ha quitado el valor de volverme a enamorar Y jamás lo pensaré, que nadie me gritaré, no me vuelvo a enamorar Y te lo juro mi amor, jamás me vuelvo a enamorar No me vuelvo a enamorar, porque esta decepción Me ha dejado no hay sabor, me ha quitado el valor de volverme a enamorar Y jamás lo pensaré, que nadie me gritaré, no me vuelvo a enamorar No me vuelvo a enamorar Totalmente ¿Para qué? Si ella está enojada y no sabes qué hacer Te diré un secreto para contentarla, bésale los pies Hablale al oído cuando estén abrazados Y si está en sus días, ofrécele un helado Si en un dado caso ya no te quiere hablar Busca por su cuerpo el lugar oculto donde hay un lunar Besa con cuidado y con delicadeza Dile que en tu vida, ella es tu princesa Y si no da resultado, entonces la besa repetidamente Del vientre hasta el cuello Dile que la amas, si le haces el amor Demuestra con hechos que sin duda alguna ella es la mejor Mírala a los ojos y bésala en la frente Que le quede claro que es lo más bonito que traes en la mente Y si después de eso, ella no es feliz Para retirarle toda su amargura Con todo respeto, préstamela a mí Si te digo esto, no puedes Pues te lo confieso porque alguna vez no pude comprobar Es muy complicada cuando ella se enoja Para que sonría puede regalarle una rosa roja Y si no da resultado lo que te estoy diciendo Entonces la besa repetidamente del vientre hasta el cuello Dile que la amas, si le haces el amor Demuestra con hechos que sin duda alguna ella es la mejor Mírala a los ojos y bésala en la frente Que le quede claro que es lo más bonito que traes en la mente Y si después de eso, ella no es feliz Para retirarle toda su amargura Con todo respeto, préstamela a mí Si nosotros nos hubiéramos casado Hace tiempo cuando yo te lo propuse No estarías hoy sufriendo ni llorando Por aquel humilde amor que yo te tuve Caray, cuando te tuve Caray, cuando te tuve Caray, cuando te tuve Caray, cuando te tuve Si nosotros nos hubiéramos casado Hace tiempo cuando yo te lo propuse No estarías hoy sufriendo ni llorando Por aquel humilde amor que yo te tuve Caray, cuando te tuve Pero tú me abandonaste por ser pobre Te casaste con un viejo que es muy rico Y lloré, lloré, lloré Noche tras noche Caray, noche tras noche Caray, noche tras noche Y ahora soy yo Quien vive feliz Fuerne un hogar Cuando te perdí Después, después yo te olvidé Y te perdoné Y no puedo hacer Ya nada por ti Ya nada por ti Ya nada por ti Pero el tiempo a ti también te abandonaron Y hoy vives infeliz y desgraciada Muy sola y muy triste te dejaron Y sin dinero, sin él, sin mí, sin nada Y sin dinero, sin él, sin mí, sin nada Todo por casarte con un rico Hoy sabes que el dinero no es la vida Ni la felicidad Pero muy tarde Caray, lo has comprendido Caray, lo has comprendido Y ahora soy yo Quien vive feliz Fuerne un hogar Cuando te perdí Después, después yo te olvidé Y te perdoné Y no puedo hacer Ya nada por ti Ya nada por ti Ya nada por ti Y ahora soy yo Y ahora soy yo Quien vive feliz Fuerne un hogar Cuando te perdí Después Y te perdoné Y no puedo hacer Ya nada por ti Ya nada por ti Ya nada por ti Ya nada por ti Siempre me dejas solo Y te vas de mí Sabiendo que yo no puedo ya Vivir sin ti Y te marchas sin pensar Que tu adiós me matará Te conozco y sé muy bien Que no volverás La nostalgia Se apoderan De mi corazón En mis ojos Ya no hay lágrimas De tanto dolor No es tan fácil De olvidar Cuando se ama De verdad No supiste Valorarme Y es muy tarde ya Tengo que encontrar Tengo que encontrar Un día Quien me sepa amar Que se traiga sin medida Y me haga suspirar A ti te voy a olvidar A ti te voy a olvidar Yo lo tengo que lograr Borra esa imagen tuya De mi mente ya La nostalgia Se apoderan De mi corazón En mis ojos Ya no hay lágrimas De tanto dolor No es tan fácil De olvidar Cuando se ama De verdad No supiste Valorarme Y es muy tarde ya Tengo que encontrar Un día Quien me sepa amar Que se traiga sin medida Y me haga suspirar A ti te voy a olvidar Yo lo tengo que lograr Borrar esa imagen tuya De mi mente ya Y esto es la banda brava De José Carlos Rodríguez ¡Échale brava! Creíste que con decirme Aquí termina Nuestro cariño Estaba ya terminada Toda la historia De nuestro amor Creíste que de mis besos Muy fácilmente Te olvidarías Y te amarcaste la vida Por querer olvidar Mi amor Porque los besos Que yo te daba Sé que te queman El alma Y las caricias Que yo te hacía Nunca podrás Olvidarlas ¡Échale brava! Creíste que era muy fácil De un solo golpe Acabar conmigo Pero he salido triunfante En esta dura prueba de amor Porque ha querido Mi buena suerte Darme la mano Y tú que tanto reías Ahora sufres Por mi amor Porque los besos Que yo te daba Sé que te queman En el alma Y las caricias Que yo te hacía Nunca podrás Olvidarlas De los temas Los temas que reputaron En la quebradita Allá por 1990 Me trae con todo cariño Por todos los que no El quebrador El quebradita El quebradita El quebradita El quebradita Voy a bailar A todas las muchachas Yo las voy a quebrar Ahora es sabadito Y me voy a bailar A todas las muchachas Yo las voy a quebrar Las quebro para abajo Las quebro para arriba Les doy la media vuelta Les meto la rodilla Las acuesto en el suelo Las tengo a boca arriba Y con mucha elegancia Les doy una mesida Toda la gente dice Que bueno es pa' quebrar De tanto que las quebro Las mando al hospital Toda la gente dice Que bueno es pa' quebrar De tanto que las quebro Las mando al hospital Me pongo a mi tejana Mi pantalón vaquero Mis gotas de cowboy Mi chaleco de cuero Me pongo a mi tejana Mi pantalón vaquero Mis gotas de cowboy Mi chaleco de cuero Y cuando llego al baile A toda esta fiebre Las muchachas bonitas Quieren que yo las fiebre Y cuando llego al baile A toda esta fiebre Las muchachas bonitas Quieren que yo las fiebre Las fiebre para abajo Las fiebre para arriba Les doy la media vuelta Las meto en la rodilla Las acuesto en el suelo Las tengo a boca arriba Y con mucha elegancia Les doy una mesida Toda la gente dice Que bueno es pa' quebrar De tanto que las quebro Las mando al hospital Toda la gente dice Que bueno es pa' quebrar De tanto que las quebro Las mando al hospital ¡Gracias! 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 Ambientazos se cargan Una tarde crucé la frontera Con el fin de encontrar a mi padre Al mirarlo me dijo enojado ¿Quién te dijo venir a buscarme? En la casa se hará lo que mando Ordené que tenían que esperarme Es que muchos sufrimos tu ausencia Y queremos tu amor y cariño A mi madre la vemos muy triste Y en sus sueños platica contigo No sería tan cruel la miseria Si volvieras al pueblo conmigo Un dolor me causó su respuesta Yo pensé que hasta estaba soñando Unos cuantos billetes me dio De los que usan los americanos Llévale eso me dijo a tu madre Y le dices que ya estoy casado Veinte años pasaron y un día Insistente a mi puerta tocaba Era un viejo y al reconocerlo Su figura tenía transformada Soy tu padre me dijo al abrirle Dame un poco de pan y de agua Veinte años de ausencia son muchos Nos buscó cuando estaba acabado Las mujeres que tuvo a su paso Su dinero le fueron quitando Se acordó de su esposa querida Y tres hijos que había abandonado Aquí está la comida le dije Dijo gracias y vi que lloraba Despacito me dijo perdón Y al instante clavó la mirada Y mirando a mi madre murió Escuchando que lo perdonaba Y a una chingada Y ahora con ustedes ¡Anda! ¡Uy! ¡Uy! ¡Vale, batalla! No te lo lleves fuerte, llévame a mí, llévame a mí, llévame a mí, llévame a mí Así gritaba María, la mujer de Rafael, creyendo que se moría, la muerte venía por él No te lo lleves fuerte, llévame a mí, llévame a mí, llévame a mí, llévame a mí La muerte que la escuchaba, de pronto se apareció, y dando gritos quedaba, a María preguntó ¿A cuál de los dos me voy a llevar? ¿A cuál de los dos decidan? Se fue No te lo lleves fuerte, llévame a mí, llévame a mí, llévame a mí, llévame a mí Así gritaba María, la mujer de Rafael, creyendo que se moría, la muerte venía por él No te lo lleves fuerte, llévame a mí, llévame a mí, llévame a mí, llévame a mí María se ha dado cuenta, que la cosa iba de veras, señalando con la boca, que mostró la calavera ¿A dónde rapa? Estaba acostado, 12 rapa, quedó sentenciado ¿A dónde rapa? Estaba acostado, 12 rapa, quedó sentenciado ¿A cuál de los dos me voy a llevar? ¿A cuál de los dos decidan? Se fue ¿A cuál de los dos me voy a llevar? ¿A cuál de los dos decidan? Se fue No te lo lleves fuerte, llévame a mí, llévame a mí, llévame a mí, llévame a mí Buenas, buenas noches, gracias por ese aplauso, qué bonito se escucha, qué bárbaro Muchas gracias, don Gabriel, por toda tu música Probablemente ya De mí te has olvidado Y mientras tanto yo Te seguiré esperando No me he querido ir Para ver si algún día Que tú quieras volver Me encuentres todavía Por eso aún estoy En el lugar de siempre En la misma ciudad Y con la misma gente Para que tú al volver No encuentres nada extraño Y sea como ayer Y nunca más dejarnos Probablemente estoy Probablemente estoy Pidiendo demasiado Se me olvidaba que Ya habíamos terminado Que tú nunca volverás Que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Que solo yo Te quise Que solo yo Que solo yo Te quise Ay amor Yo estoy Yo estoy En el lugar de siempre Y ya habíamos terminado Que nunca me olvidado Que nunca volverás Que tú nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Se me olvidó otra vez Que solo yo Te quise Probablemente Probablemente Ya De mí De mí Tú te has olvidado En el lugar de siempre Te quise Y ya Te quise Y ya No Te quise Te quise Que Te quise Me cayó la federal en el rancho que yo tengo Pues me querían agarrar, un dedo tenía yo puesto Pero se llevaron planchas y había limpiado el granero Pensaron que por sorpresa ellos me iban a agarrar Gracias a Dios tengo amigos que me pueden informar Cuando ellos van yo ya vengo, con nada me han de atrapar Como no encontraron nada, los compas pronto se fueron Me dirigí a la salida, los despedí yo sonriendo Luego le dije a mi gente, metan la merca al granero Como yo no tuve escuela, muchos son los que me admiran Y hasta algunos me preguntan, quien fue su profe compita Yo les contesto sonriendo, fue la escuela de la vida No niego he tenido suerte, la vida me ha sonreído Si fui pobre no me acuerdo, de lo que haya padecido Yo vivo siempre presente, mañana dirá adiósito Por más que les saco merca, no se me seca el granero Los compas que me lo surten, no se les arruga el cuero Ahí les mando otros dos trailers, a mis amigos los vuelos Yo vivo siempre presente, mañana dirá adiósito Yo vivo siempre presente, mañana dirá adiósito Yo vivo siempre presente, mañana dirá adiósito Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.